Música Un hombre con mucho esmero, 100% de campero, mail por mail de servicial, la estampa le voy a dar, viste y calza los ureros, pero en más de una ocasión, más servicial que el chesquero. Ahora, Romina se los va a nombrar, se llama... Gustavo Ragio. ¡Ahí tenés! Música Luna de los Valles, la compañera de la soledad, Tu corazón de adobe, la ten se clara, tu corazón de adobe y bagualas, la ten se clara. Luna en cafayate, la noche entera te sueles quedar, Solo montando guardia, la estrella se me dará. Solo montando guardia, la estrella se me dará. Luna, lunita, machista, candela, encendido, silencio, canción. La rosa de un amante, que te regaló. La luz de caminante, que me atan tu corazón. Luna del Molino, Luzgrana, con platonado cantor, Anochecidas ambas, cómplice de amor. Anochecidas ambas, más distan, cómplice de amor. Música 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 ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está? Música 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 A ver, intenté olvidar todo entre los dos Pero no se tarda con las manos el sol Clave corazón, no calles tu voz Claro es el camino pa'l que carga un dolor Sueño con el amor, vivimos los dos Ya se han vuelto polvo dentro del corazón Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y aunque con olvido hayas pagado mi amor Las luces que se encienden y la fiesta ya empezó Llegó la hora del canto Se inunda con aplausos y es un manto de calor Mi alma va en cada canción Y entre tantas miradas tus ojitos encontré Pues otra vez me enamoré Borrando noche a noche de esta vida del canto Difícil de hallar el amor Llevaré en mi pecho todo lo vivido Llevaré en mi pecho todo lo vivido Después de la jornada la paciencia concretó Pobre mujer por el picacho Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y aunque no lo quisieras Y aunque no lo quisieras otra vez debo marchar Igual que tú me le lloras Borrando noche a noche de esta vida del canto Difícil de hallar el amor No soy más aquel No metas más El amor de ayer No existe ya La flor del jardín Ya se secó Un otoño Se la llevó Con lo que vivimos ayer Tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver A revivirlo No quiero saber Dónde andarás Me conformo yo Con olvidar Ya que el amor se acabó El fuego de la pasión Es poco lo que quedó Solo cenizas Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear A los que me vayas muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Tras la noche gris Alumbra el sol Todo en medio hay Para el dolor Si un amor se fue ¿Por qué llorar? Que te quiera Bien Me encontrarás A veces me pregunto yo Que ha sido lo que falló Si lo nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? Tal vez Mucho mejor Que haya sido así Para los dos A veces me pregunto yo Que ha sido lo que falló Si lo nuestro terminó Si lo nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? ¿O será tal vez Mucho mejor Que haya sido así Para los dos No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Tu corazón es verdugo Que me conduce a la muerte No lo hubo No estoy culpable Nada más que de quererte Tu corazón es verdugo Que me conduce a la muerte ¡Oh! De que valen mis mis decisiones Ante una causa perdida No lo ven En la vida Que se habrá que no tener De calidad Ya no es vida Para intentar mi defensa no me quedan argumentos Además ya estoy dispuesto al mayor de los tormentos Además ya estoy dispuesto al mayor de los tormentos Ante una causa curada yo voy a pedir demencia Que tu corazón verdugo es que quite la sentencia Que tu corazón verdugo es que quite la sentencia Frente a las acusaciones yo me declaro inocente No necesito abogado, tribu, una ley expediente Frente a las acusaciones yo me declaro inocente No me hacen falta testigos para que cambien mi suerte No es feliz al cabazo porque muero por quererte No me hacen falta testigos para que cambien mi suerte De que sirven las palabras y no puedo convencerte Lo mejor que se termine de una vez y para siempre Lo mejor que se termine de una vez y para siempre Ante la causa culpada yo voy a pedir demencia Que tu corazón verduro ejecute la sentencia Que tu corazón verduro ejecute la sentencia En este milagro en el tiempo Sombrando mis sueños te vuelvo a escuchar Quemada de ausencia el recuerdo Le abramas mi sangre por verte no más Quemada de ausencia el recuerdo Le abramas mi sangre por verte no más Tu sensación es más que este canto Es de otra delirio, sonrisa y dolor Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelvo a renacer Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión El asco prendido de tu alma Abriendo mis sueños Buscando al Señor Camino y me sigo en tus pasos En el mundo en silencio Llevando el amor Camino y me sigo en el mundo en silencio Llevando el amor Sonríes que elizan mis penas Duelvo en la tierra y te pierdes el sol He vivido de tanta injusticia Vivido en ciertas promesas de flor He vivido de tanta injusticia Vivido en ciertas promesas de flor Hoy he vuelto a crecer